Bien, bueno José, por suerte, afortunadamente tenemos un tremendo espacio para conversar ahora con dos invitados de lujo. Uno, ya lo presentamos, es Matías Fachal, el Secretario General de la Federación Judicial Argentina y se incorpora aquí a la mesa la doctora Claudia Roca, Presidenta de la Rama Argentina de la Asociación Americana de Juristas, jurista, abogada, fue jefa mía, compañera, internacionalista, estuvo en Estados Unidos defendiendo a Alex Saab, en Ginebra, en la Comisión Internacional de Derechos Humanos, bueno, hasta acá después vamos a seguir dando otros datos que no le gustan mucho a Claudia. Y leí el libro que están promocionando, lo recomiendo, Fervorosa, que es una de las tantas obras maravillosas del Instituto Espacio para la Memoria. Y ahí también hay unas notas del doctor Smuckler, que lo recomiendo, Fervorosa. Seguramente también recuperemos otros materiales, las revistas del IEM que eran muy muy buenas, que tenían textos de José, de Beinus. Sí, claro. Bueno, Matías, Claudia, muy bienvenidos a los dos. Y la primera pregunta tiene que ver precisamente con esto que uno puede leer, que han sacado un comunicado hace muy poco, en vistas a lo que es el 24 de marzo, y a la situación que está viviendo el país, que es la Red de Defensa de los Derechos Humanos y la Democracia. Los dos han sido protagonistas de las actividades que dieron inicio y desarrollo a esta iniciativa unitaria. Queríamos saber, bueno, cómo se llega a esto, y por qué es importante ese nivel de unidad en defensa de los derechos humanos, en defensa de las luchas populares, en la Argentina horrorosa que estamos viviendo. Bueno, a ver, primero es casi un acto de autodefensa colectiva, ¿no? La necesidad de la unión, de la unidad en la acción, y sobre todo en la construcción de herramientas para proteger el tejido social. Yo creo que surge porque con un grupo percibimos claramente el proyecto que se iba a instalar, que no es solamente un proyecto con un contenido ideológico neoliberal. Es un proyecto que tiene un alcance mucho más profundo, que tiene como objetivo la desintegración social, la destrucción, sobre todo... A ver, en el mundo lo estamos viendo, bajo distintas formas, cómo se instalan determinados procesos para generar una desarticulación de los estados que permita apropiarse de los recursos estratégicos más importantes del país. En algunos casos se recurre a meterlos en una guerra. En otros, en destruir el Estado montado sobre un conflicto existente. Aquí era necesario fabricar el conflicto, y el primer conflicto que están instalando es la devastación socioeconómica, con una, digamos, deliberada ignorancia de las estructuras legales fundamentales del país. Y tenían, lamentablemente, algunos escenarios ya montados. El Poder Judicial es uno de ellos. Esta rápida implementación de este desastre... Planificado. No, es posible porque hay un Poder Judicial que mira para un costado, salvo la honrosa excepción del Fuero del Trabajo. Yo el otro día decía, uno hubiera pensado, hace algunos años, que ante un decreto de esta índole, como el 70 barra 23, hubieran saltado hordas de jueces de oficio a decir que esto no era posible. Sí, o profesores de constitucional, ¿no? Que no hubo más que un par de voces, digamos. Sí, pero igual por ahí hay más, pero claro, también tenemos, y ese es el otro agente permisivo del escenario puesto, que es los medios de comunicación, ¿no? Por ahí hay más, pero no lo diré. Ahora, los jueces inevitablemente debieron haber actuado de oficio y estamos asistiendo no solo a que no actúan, sino que, por ejemplo, rechazan demandas inlímine. Ayer llegó el rechazo inlímine de la demanda del Colegio Abogado de la Provincia de Buenos Aires porque dice que no son sujetos legitimados porque no prueban la afectación directa de ese decreto al colectivo que representan. Bueno, digamos, que los abogados no estemos legitimados para plantear que el Presidente de la Nación se arroba a facultades del Poder Legislativo violando el más elemental sistema constitucional, va, ya. Matías. Bueno, la descripción del contexto, del escenario en el cual estamos inmersos, que hizo Claudia recién, bueno, es muy precisa, aparte de que obviamente que la compartimos, claramente no estamos aislados en el mundo, ¿no? No pasa esto solamente acá, no es por caer en la conspiranoía, digamos, pero esto está claramente planificado y responde a intereses de sectores muy poderosos del mundo, precisamente los que se reparten a este mundo en el cual habitamos y todos los días mi ley se encarga, aparte, de demostrarlo. Claudia recién señalaba, esto también es posible, por un lado, sí, por un poder judicial claramente cooptado, por las élites económicas, las familias tradicionales, el poder establecido, pero aparte también por las potencias imperialistas extranjeras. Esto es así, Estados Unidos tiene, de alguna manera, también colonizado a nuestro poder judicial. Pero otra cosa también es, bueno, las elecciones creo que quedó más que demostrado, que obviamente las respuestas que se vienen ensayando, o tal vez de los sectores políticos tradicionales de nuestro país, no vienen siendo las que necesita nuestro pueblo, por ahí agotamiento en ciertos planteos, en poder interpelarlo, y bueno, la falta de esa alternativa política, y los fracasos de algunos procesos en los últimos años, creo que han dado como resultante esto, que la sociedad sin ser fascista vote a un presidente, que claramente, por lo menos en nuestra visión, lo es, y también sus políticas. Ahora, el dato novedoso de la red, es que hemos logrado, en estos casi tres meses, confluir un sinnúmero de organizaciones, o tiene un número, porque ya casi 100 organizaciones dentro de la red, de distintas vertientes políticas, de distintos sectores, pero aparte también de distintas especializaciones, vamos a decirlo, y después hay organizaciones de derechos humanos, claramente, políticas sociales y culturales, sindicales, territoriales, de la abogacía, del ámbito judicial, etcétera. Y credos, y credos. También, exacto, religiosas, o sea, hasta incluso también de otras profesiones, que, qué sé yo, por ahí no tienen nada que ver, en principio, con los derechos humanos, o con el ámbito judicial, ni político, y sin embargo, pregando con un interés común, que es esta, la preocupación, que claramente hay, en que esta banda de fascinerosos han copado el Estado, y están desintegrando la vida tal y cual la conocíamos, hasta ahora, bueno, a través, de todas las políticas de desguace, de vaciamiento que hacen del Estado, pero aparte de avasallamiento sobre los derechos humanos, y de todo tipo, en los derechos humanos, la concepción tiene que ser lo más amplia, no es solamente la memoria, obviamente que hay que tenerla siempre presente, porque hay una continuidad, y muy clara, al menos para nosotros, entre este gobierno, y la continuidad, del plan económico y político, de la dictadura cívico-militar, y como eso después se desplegó, durante el neoliberalismo también. Ahora, es todos los avasallamientos que hay a los derechos, y derechos humanos, entendiendo de los despidos, la falta de vivienda, de acceso a la salud, de la educación, etcétera. En ese punto, antes de interrumpirlo, José, no, un tema que me parece importante, que es que, como en la dictadura, da la impresión de que sobre la clase trabajadora, como sujeto histórico, como sujeto material, es que se descarga la mayor fuerza, en niveles de represión, como hemos visto, pero incluso de desprecio, ¿no? Le preguntábamos a Cachorro Godoy, la semana pasada, precisamente, hay un desprecio institucionalizado, a través de los medios, como decían ustedes, del trabajador estatal, del trabajo público, digamos, es decir, como que tienen muy focalizado, sobre qué espacio actuar, pese a que disparan sobre todo, al sujeto popular. Es muy impresionante, que un gobierno de ultraderecha construya la anomia, es decir, el desconocimiento absoluto de lo establecido previamente, las leyes, reglamentos. Hace un rato hablábamos que actúan como una dictadura, en el sentido de que no hay ningún instrumento jurídico que los sostenga, y sin embargo, hacen lo que quieren, ¿no? Y hacen lo que quieren, por un lado, como decía Claudia, porque, bueno, el poder judicial hace rato que actúa en esa dirección, y que viene destruyendo el Estado de Derecho, y tenemos un sistema político que se ultra transformó, se transformó en algo ultra delegativo, ¿no? Esta idea del artículo de la Constitución que dice que el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes, que bueno, que podría tener algún sentido práctico, se transformó en una negación del sujeto soberano que es el pueblo, ¿no? Y yo creo que Milley intenta refundar el país, aunque lo esté fundiendo, pero intenta refundar el país a partir de que hay un modelo de Argentina que está agotado, un modelo que nació a mediados del siglo pasado, que estableció un capitalismo que se comprometía a respetar un nivel de vida de los trabajadores, y que fue aceptando un conjunto de leyes y reglamentaciones que ni siquiera pudo destruir del todo la dictadura, como las empresas estatales, que se recompuso un poco, pero que luego fue sucesivamente vaciado, 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 ¿no? Durante años se nos dijo, bueno, una democracia que no resuelva el problema del hambre, una democracia, bueno, no, no es democracia, y entonces al momento que había que defenderla, ¿quién la iba a defender? Entonces, yo creo que el gran desafío está hoy en proponerle al pueblo argentino un país que sea más atractivo que el que le propone Mirey, porque Mirey propone algo, dice, mire, si usted caga al vecino, si usted le pisa la cabeza al que está tirado en el suelo, si usted no reconoce ningún derecho, va a ser premiado, recibirá un salario que servirá para algo, podrá ir al shopping, puede ir a las redes y putear a todo el mundo y los vamos a, bueno, es una oferta del país, y si el movimiento popular comete el error de volver a proponer, de volver a la Argentina del 45, no va a atraer a nadie, entonces yo tengo mucha expectativa puesta en este tipo de espacios que han surgido de la resistencia, que surgen de la resistencia, pero que además vienen procesando demandas mucho más profundas, ¿no?, porque yo recuerdo los debates que tuvimos en la preparación del 1F cuando Matías una y otra decían, bueno, pero no queremos este poder judicial, ¿no?, sino que se trata de volver a, este, no quiero hacer nombres, a la Corte Suprema de Néstor, bueno, estuvo bueno eso, pero no alcanza, hay que pensar en un cambio copérnico, ¿no?, ¿te asusta esta idea de lo copérnico? No, no, yo pensaba, a ver, voy a pegar una vuelta a lo que decís, yo pensaba que el problema aquí es la propuesta civilizatoria, lo que propone mi ley es el hombre el lobo del hombre, lo que pasó hoy es una muestra, hay una criatura que se le desmaya al lado, no solo se ríe de eso, sino que además lo desacredita, al caído le dice zurdo como le podría haber pateado, da lo mismo, ¿no?, esta cuestión es civilizatoria y esto es lo que se propone, el hombre el lobo del hombre, porque ese es el modelo sobre el cual y acá hay un factor que no nombramos que es hoy los grandes poderes transnacionales especulativos y extractivos que son los verdaderos jefes de este proyecto político y que hoy en realidad son representados por, por ejemplo, gobiernos como el de Estados Unidos, ¿no?, porque este es el factor que debemos ayornarnos en estos tiempos, no estamos hablando del Estado o el poder político de un Estado como dominador, colonialista, imperio, sino esta composición de ser los brazos ejecutores de los grandes poderes económicos especulativos que van, por ejemplo, Ucrania, hoy, todas las tierras productivas de Ucrania son de Black Rock, la misma Black Rock que hoy nos instaló a Milley y que en un tipo de salto de tipo de cambio te genera cuatro millones más de pobres. les digo, el problema aquí es civilizatorio y es deshumanizante porque la sociedad humanizada se organiza, se respeta y entonces tenemos que volver a la concepción de la progresión en materia de derechos humanos y volvemos a un piso que nadie va a pensar que se puede bajar y este es el límite que encuentra el poder económico a la hora de desbastar porque además lo que resulta indispensable a corto plazo es la dominación por eso yo realmente no puedo entender a las personas dirigentes o quien fueren que dicen bueno, hay que esperar porque el riesgo más grave de esperar es que los trabajadores como nos vemos allí lo vemos entre todos los días son las despedidos desbastados no te pagan van despedidos en el sector público en el sector privado toda esa gente se va en breve a si esto se consolida al sálvese quien pueda al agachar la cabeza cuando además empiecen las represiones masivas es decir eso se va consolidando y perdón lo que voy a decir pero el futuro es Palestina entonces este es el punto en donde digamos encuentros de comunidad como la red ofrecen una respuesta distinta donde volvemos a tener sentido humanitario entender lo que está pasando dar contención contenernos dar propuestas y herramientas de defensa porque lo que hay que oponer es un modelo civilizatorio a la barbarie y lo más peligroso en lo que nos estamos parando es en la naturalización de esta barbarie desde todos lados desde los medios desde ellos pero lo peor es que se puede naturalizar o se está naturalizando en los terrenos o en el campo nacional y popular si me permitís ahí esto último que dice Claudia hay que esperar a que el mismo electorado de mi ley se dé cuenta lo desastroso de su plan y salga a protestar creo que hay consenso respecto a que bueno más allá de lo que fue la construcción mediática de mi ley y los apoyos que tiene importantes transnacionales para que fuera presidente y en lo que hablábamos hace un ratito de la falta alternativa política el gran elemento que definió la elección fue la mala o pésima situación económica que atravesaba la inmensa mayoría de nuestra sociedad y la poca respuesta a resolver lo que tuvo el gobierno anterior entonces si partimos desde esa base de que la situación económica era mala ¿cómo podemos plantear a nuestro pueblo que siga esperando? ¿esperando a qué? mientras pierde el trabajo mientras no porque cierran las áreas las despiden las empresas venden menos cierran creo que hoy se fueron dando a conocer datos de las automotrices ¿no? de distintos lugares del país que mueven una buena parte de la economía porque eso también afecta a otros sectores ¿no es cierto? pero también es el 44 o 45% menos de venta de medicamentos es gente que hoy objetivamente se está muriendo 15% menos de consumo de leche en un año bueno son chicos que se van a desarrollar siempre a la razonesa entonces ¿esperar a qué? o sea ¿cómo se le puede poder pedir esperar a gente que se tiene que debatir entre comer o pagar el alquiler o saltar el molinete y arriesgarse a que por ahí se lo lleven detenido y pierda el precario laburo que tiene porque no puede pagar dos o tres boletos en el día que necesita para ir a trabajar los que pueden esperar son los privilegiados entonces se ve que se les habla desde ahí eso es un problema lo tenemos que ver o sea y en eso tenemos responsabilidad claramente los dirigentes de los sectores que tengamos como desde el sindicalismo más del 50% de la fuerza laboral o sea de la población económicamente activa está precarizada solo tienen trabajo formal el 50% de la PEA y encima sobre ese digamos sobre el total representación sindical hay alrededor de un 25% de los establecimientos más o menos a veces puede llegar al 30% depende el momento económico ahora en una crisis empieza la gente por ahí a desafilarse el sindicato porque tiene que optar entre pagar la cuota pagar la cuota sí ahora nosotros mismos le hablamos solo una franja desde los sindicatos porque es a este 25% de establecimientos que tiene representación sindical pero aparte solo podríamos aspirar al 50% de la PEA que tiene un trabajo formal el otro 50% que vive o está desocupado o vive precarizado flexibilizado de la changa dos o tres laburos o esta cosa ahora toda remota que no se ve en la cara con los compañeros o la organización ¿a dónde pueden discutir política? ¿a dónde pueden sentirse contenido? ¿dónde está no solo la contención en la política sino en la contención social cultural entonces después nos sorprendemos por ahí por cómo salen las elecciones si no empezamos a hacer cambios la verdad que radicales en la expresión original de raíz exacto de raíz bueno esto no va a variar o sea no podemos pretender resultados distintos con las mismas fórmulas ¿no? Les proponemos algo porque la verdad que está muy bueno y es algo que vamos hacemos por primera vez en este programa que es poder darnos dos bloques para una misma charla vamos a escuchar una canción que preparó Ángel luego la tanda y después tenemos diez, doce minutos más para cerrar y yo ya planteé el tema que son dos cosas ¿no? el paro feminista de mujeres del viernes faltan pocas horas y el veinticuatro de marzo son dos cosas que la red ya está planteando y me parece que son centrales en este debate y seguimos ya en la última media hora de Libres les queremos les recordamos que estamos junto a Claudia Roca de la Asociación Americana de Juristas y a Matías Fachal de la Federación Judicial Argentina conversando y habíamos dejado un tema picando que tiene que ver con estas dos posibles concentraciones masivas multitudinarias populares la primera el paro de mujeres en relación al 8 de marzo al Día Internacional por los Derechos de la Mujer Trabajadora y luego el 24 de marzo por supuesto un nuevo aniversario del golpe de genocida bueno la red ha sacado un documento sobre el tema es importante escuchar su opinión bueno básicamente creo que el presidente de la nación se ha construido un gran enemigo que es el movimiento feminista ¿no? que porque desde ha puesto mucho empeño sí, sí desde sus discursos previos en campaña y bueno nada y en funciones mucho más es una persona absolutamente misógena pero claramente representa a un sistema de un capitalismo salvaje y patriarcal claramente patriarcal donde la mujer debe ser un objeto sometido y además al cual se le puede extraer en términos marxistas toda la plusvalía posible y un poquito más también y un poquito más también claro sobre todo si se puede este se puede establecer algún proceso psicológico cuando es humillada porque todo el tiempo lo está haciendo entonces quiero decir pero desde el punto de vista digamos de los derechos en términos muy cortos no solo se ha cargado el Ministerio de Mujeres ¿no? con toda la construcción que este Ministerio significó que uno puede estar más de acuerdo menos de acuerdo más efectividad menos efectividad más respuesta menos respuesta pero daba cuenta de un histórico reclamo que no fue construido por ningún partido político sino por el movimiento de mujeres y hombres y transgénero que este lo único que pretendían era que se cumpliera con las convenciones y los protocolos internacionales sobre todo en todo el ámbito del derecho ¿no? quiero decir además se están cargando con todas las instituciones y organismos del Estado sobre todo dedicados a atender no solo los problemas de género sino la violencia de género es muy peligroso acabamos de recibir una como digo Estado el Estado argentino acaba de recibir una presentación del grupo de expertas de la OEA quiero decir como decía el otro día Frankenstein te dice que sos muy cruel este llamando la atención por la desarticulación de justamente todos los organismos dedicados a atender la violencia de género ¿qué significa? porque digo uno puede hablar mucho digamos ¿no? pero ¿qué significa concretamente? que estemos violando no solo la orden constitucional sino la orden institucional yo digo y volviendo al tema civilizatorio supongamos que exista una sociedad que no está de acuerdo ¿no? porque al punto de la perversión de anunciar como un gran logro en medio de un país que se está desbastando económicamente eliminar la perspectiva de género de todos los ámbitos del Estado ¿cuál sería el objetivo supremo de salir del déficit presupuestario? no es una guerra declarada porque es necesario someter pero volviendo digo a este punto si realmente se quiere otro paradigma bueno pues señores reformen la Constitución y renuncien a los pactos si no están haciendo una pantomima avergonzante y por eso estamos yendo a todos los foros internacionales a denunciar esto nosotros y de paso paso el aviso no solo lo estamos haciendo en materia de género ahora en marzo ahora en este mes en la nueva sesión de ONU Mujeres en Nueva York sino que acabamos de hacer una presentación ante el Consejo de Naciones Unidas tenemos turno para una presentación oral que como no puedo oír va grabada de denuncias sobre el tema 3 que es todo el tema de derechos económicos sociales y culturales contra la nación argentina así que bueno y seguiremos pero esta es la dicotomía porque digo si realmente lo que quieren es refundar una nueva civilización que hagan lo que tienen que hacer pero el problema es que no hay un orden lo que quieren es desbastación y desorden ¿no? Bueno a lo que acaba de señalar Claudia decía a ver este gobierno además de cerrar el Ministerio de Mujeres de avasallar todos los derechos y conquistas del colectivo feminista de diversidades de disidencia viene de cerrar el INAI o de plantear su disolución el Instituto de Asuntos Indígenas la Agencia Nacional de Discapacidad la Agencia Nacional de Noticias que es TELAN acaba de cerrar ayer los CDR del Ministerio bueno lo que antes era el Desarrollo Humano donde hay un derecho hay un cierre porque si alguna vez alguien dijo donde hay una necesidad nace un derecho acá donde hay un derecho hay un cierre exacto bueno de hecho hasta el de la protesta lo que se conoce como protocolo es un protocolo antiprotesta porque no es solamente por algún corte no te dejan protestar hasta han utilizado bueno la red hizo una denuncia penal al respecto en este nuevo gas pimienta ultra ultra tóxico que lo hemos caracterizado como un elemento de tortura porque sus efectos persisten por más de 48 horas después y quema la piel de las personas y no sabemos si eso efectivamente está permitido ni qué sustancias tiene ni quiénes son los responsables de utilizar eso entonces sí es una vulneración tras otra de derechos de conquista a todo colectivo organizado minoría social o activo opositor que se manifieste y además un gobierno claramente reivindicacionista de la última dictadura cívico-militar y negacionista del genocidio porque no niega los crímenes de la dictadura los reivindica y en todo caso si ningunea o soslaya el genocidio físico es que hubo pero aparte bueno esto que yo mencionaba hace un ratito que para nosotros hay una clara continuidad en el proyecto económico y político entre un punto y otro y por eso es importante esta movilización del 24 de marzo que eso quede verdaderamente plasmado no solo como dije también antes por la memoria de nuestros 30.000 compañeros y compañeras detenidos desaparecidos que luchaban por las mismas cosas que luchamos nosotros vos decías hace un ratito hay un ensañamiento a la clase trabajadora bueno el de la dictadura fue eso también el 66-67% de los detenidos desaparecidos eran activistas militantes sindicales la dictadura militar vino a imponer a sangre afuera y fuego digamos el desmantelamiento de todo el aparato productivo industrial del país y volver a esa esa argentina que tanto les gusta nombrar a ellos de los principios de los 1900 agroexportadora y nada más con lo cual bueno y lo dicen todo el tiempo entonces es muy importante que el 24 de marzo haya una sola marcha un solo acto si no hay acuerdo en el documento que no haya documento ahora hay que hacer los esfuerzos porque dos documentos es plantear dos actos y por ende dos convocatorias y volvemos a empezar retrocedemos algunos casilleros porque necesitamos una respuesta masiva contundente del pueblo es mentira que tiene el consenso social absoluto para hacer todo lo que está haciendo antes hablamos de un montón de causas y muy diversas del resultado electoral entonces es central que de todos aquellos quienes dependen estas cosas todos los sectores del campo popular convoquemos una sola movilización el 24 de marzo porque es tan importante como la que hicimos el 24 de enero para socavar al proyecto de la IOM News que ahora el 24 también nos expresemos en ese sentido si yo creo que que lo que está en discusión es una vez más la la relectura de la historia quien fue la víctima de el golpe de estado los 30.000 o el pueblo los 30.000 como parte de una vanguardia de un pueblo cuando se pretenden propiedades paternidades maternidades creo que en definitiva se impone un enfoque individualista sobre la tragedia que sufrió el pueblo argentino y y esto bueno esto también hay que hacer historia de la lucha por la memoria la verdad y la justicia y lo que en su momento parecía una discusión jurídica que era la discusión sobre si vamos a pedir condena por genocidio o por delitos de lesa humanidad cuestión que fue la que dividió en el año 2006 a un movimiento de derechos humanos que en ese momento estaba totalmente unido y que se dividió no por la actitud hacia el gobierno de Kirchner como quisieron decir después sino sobre qué proponer en el juicio contra Chico Láser en La Plata que era un juicio concreto y la liga y la asociación de detenidos desaparecidos y la PDH de La Plata y la CTA nos constituimos en querellantes en base al delito de genocidio que estaba recontra probado lo que pasa es que discutir sobre genocidio llevaba a la conclusión de que la víctima es el pueblo y discutir sobre delitos de la letra humanidad fue llevando la cuestión a el genocidio se hizo sobre un grupo de personas maravillosas las mejores en la historia lo que quieras pero eso generó una distorsión que se terminó pagando en que una parte del pueblo dijo bueno pero si este no es mi problema si el genocidio no lo hicieron contra mí si no lo hicieron contra ellos entre comillas bueno me voy desentendiendo entonces a mí me parece que el 24 de marzo puede y puede ser una fecha previsitaria creo creo y creo no equivocarme que cuando llegamos al punto de la discusión de la tortura la mayoría del pueblo está con nosotros creo que no han logrado ganar ese consenso creo que tienen un consenso pasivo en una parte idiotizada de la población ¿no? el que absolutamente recuerden ustedes que Brex hablaba del analfabeto político bueno es así y no hay por qué endulzar las cuestiones pero yo estoy absolutamente convencido que cuando nosotros conseguimos poner el tema golpe de estado o vida el pueblo acompaña entonces creo que hay que ser muy fuertes en la lucha para que el 24 de marzo sea un acto del pueblo ¿no? y darle un carácter previsitario así como él dice me apoyo en el 56% de un de un previsito que en definitiva bueno nosotros digamos miren si en la calle ponemos más de 100.000 personas el pueblo quiere decir que está contra usted digo y pararnos en un discurso de impugnar su legitimidad ¿no? y creo que en eso no sé si por error o por cobardía todos los que hablan de la legitimidad de mi ley desde la dirigencia popular están haciendo un juego a la derecha extraordinariamente alto ¿no? perdón pero vicio de profesora de derecho comercial y económico si alguien duda del vínculo entre esa dictadura y esta propuesta política además de todo lo que acabas de decir por supuesto que la dictadura fue un proyecto contra el pueblo porque produjo la etapa de desindustrialización más poderosa donde la Argentina se quedó fuera de esa carrera y una retracción en la redistribución del ingreso cambiando de nuevo el paradigma de que era la clase media desapoderando a millones de argentinos del derecho al desarrollo y es la reedición de ese proyecto económico la escuela de Chicago es este el mismo proyecto económico y por eso es tan importante todos aquellos que quieren un futuro para sí para sus generaciones sus hijos sus nietos para este país tienen que entender que estamos no solo en el mismo proyecto sino el que lo viene a completar definitivamente para la apropiación de los recursos estratégicos por parte de las internacionales sobre todo pensemos que el futuro son las energías verdes y por eso bien y respecto al 8 simplemente también hay un paralelismo del 8 el 8 fue nada menos que el asesinato de mujeres obreras que estaban reclamando por esos salarios de hambre y las quemaron vivas esta es la propuesta no nos equivocamos también vienen por esa concepción deshumanizada y por esa destrucción de quienes reclaman por una vida digna ya tenemos que ir cerrando esta nota le queda Matías el último minutito agradecerles muchísimo a los dos Claudia Roca presidenta de la Rama Argentina de la Asociación Americana de Juristas Matías Fachal secretario general de la Federación Judicial Argentina creo que es una charla muy importante y desde acá desde estos micrófonos también el apoyar este único acto este acto que tiene que ser masivo que tiene que ser en la marcha tradicional de congresa plaza de mayo pero que también se replique esta es una radio que suena por internet en todo el país en todas las plazas del país Matías te queda el cierre en un minutito que ya está viniendo el programa que viene muy escueto tenemos un objetivo primordial una urgencia crítica que es llevar a la nulidad a que se derogue pero aparte que se declare nulo el decreto de necesidad de urgencia número 70 del 2023 que es lo que hoy le permite estar tomando buena parte de esas medidas medidas ilegales completamente ilegales pero que las toma de hecho y va a ser a través de la movilización popular y toda la fuerza que en unidad podamos construir que vamos a poder revertir esta situación no hay tiempo para esperar nuestro pueblo no tiene más tiempo venía de una situación mala económica y hoy está en una situación muchísimo peor 12 puntos más de pobreza caída del consumo congelamiento salarial retracción de la recaudación o sea el panorama es desolador por eso tanto el 8 como el 24 de marzo tienen que ser dos hitos dos mojones de movilización popular para tumbar a este plan político del gobierno nacional como decía Celaya a la calle que ya es hora que ya es hora es hora aplicar